La mirada nublada no distingue el horizonte. La mirada nublada no distingue el horizonte. Exponer nuestras mentes a las realidades dolorosas que hemos negado durante demasiado tiempo. El gesto definitivo de entregar la mirada. El gesto definitivo de entregar la mirada. El gesto aterrador de ver. El gesto radical de asumir lo visto. El gesto radical de asumir lo visto. Las epidemias emergentes, así como el cambio climático, son antropogénicas, causadas por las actividades humanas. El impacto humano sobre los animales en todo el planeta está aumentando el riesgo de dispersión de enfermedades zoonóticas. La transmisión de los agentes patógenos y la frecuencia de las enfermedades asociadas tiende a aumentar con las pérdidas de biodiversidad. Con la simplificación a la que sometemos los ecosistemas, eliminando especies y reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, estamos aumentando los riesgos para la salud humana a gran escala. Caminando a ciegas en una rueda suicida, negando el límite, negando el animal que somos. Caminando a ciegas, obviando el coste de esa rueda. Señalar con insistencia, dirigir la mirada al límite, evocarlo, subrayarlo, gritarlo. La crisis originada por esta pandemia es poca cosa al lado de lo que se avecina a causa de la catástrofe climática, la crisis energética y la sexta gran extinción. El gesto definitivo de entregar la mirada. El gesto aterrador de ver. El gesto radical de asumir lo visto. Exponer nuestras mentes a las realidades dolorosas que hemos negado durante demasiado tiempo. Las 18 funciones ecosistémicas más importantes para la humanidad ya están en recesión. Señalar con insistencia. El colapso del sistema deja de ser algo impensable o abstracto. Hemos experimentado una de sus etapas. Dirigir la mirada al límite. Las situaciones de excepción se van a multiplicar. Evocarlo, invocarlo, subrayarlo, gritarlo. Señalar con insistencia. Dirigir la mirada al límite. Evocarlo, invocarlo, subrayarlo, gritarlo. La mirada vislumbra. Se encuentra con el límite. Empieza a identificarlo. Duda, siente miedo, quiere escaparse. Resuena el eco. Señalar con insistencia. Señalar con insistencia. Vuelve, tosuda y el límite emerge sin tregua. El gesto definitivo de entregar la mirada. El gesto aterrador de ver. El gesto radical de asumir lo visto. La mirada que reconoce el límite se sobrecoge. Se aturde. Despierta una memoria. Emprende un camino de vuelta. La mirada que reconoce el límite pasa a habitar el cuerpo. Cuerpo y mirada se recuperan. El cuerpo reconoce el límite. Ofrenda su mirada y emprende un camino. El cuerpo y la mirada reconocen el límite. Estructuras se desmoronan. Los asideros se diluyen. Cuerpo y mirada sobre la tierra. Caminan, recuerdan, deciden, luchan, defienden. Eligen vida. 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 Eligen vida.